Buenas tardes a todos, soy Raid Acon y bienvenidos a The Binding of Isaac. Empezamos una partida con este juego tan divertido que es, que es súper aleatorio y cada partida es excelente. Así que vamos allá, vamos a ver si nos dan alguna cosa interesante por aquí. Vamos a empezar ya a nos... vamos a meter... Uy, esto nos va a ayudar, creo yo. Esto no. Vale, perfecto. Bueno, hemos usado un par de cosas, pero hemos perdido un cuarto en el entero. Cosa que no me gusta del todo. Ojo, ojo, este escenario es un ridículo. Cuidado. Vamos a estos bichos. Para que no los molesten. Sin cabeza. Venga. A ver si por aquí encontramos alguna entrada secreta. Lo tenemos que serán aquí arriba. A veces nos trae de ser un poco... Opa, a ver. Se trae de ser un poco... Como rotas. Eso que hay que ver que ahorita sale la punta. Como si puedes poner una bomba, como una llave. Yo no, no sé, no sé. Vamos abajo a entrar aquí antes de nada. Vale. Vale. Nada, ya está. Se acabó. Chegamos entonces a otra sala de aquí arriba. A ver a dónde nos lleva. Ojo. Vale, cuidado, eh. Dos bombas. ¿Y si hay algún aquí? No, otra vez, lo debo. Por los pelos, eh. Por los pelos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto me lo cojo. ¿Cómo cojo esto? Video. ¿Y aquí abajo dónde vivir? A ver. Ya, 2D. Vale. Aquí pagas vidas. Para conseguir esos productos, pero no puedo pagar, porque, claro. Y si no tengo un marido, ¡hula! Vale. Vale, vale, vale. Vamos a empezar otra partida de nuevo. Vamos a ver si ahora nos vamos más con cuidado. Vale. Lo puedo. Bien. Rápido, rápido. Rápido. Que se oscuro. A ver si os puedo entrar. Un, un, un. Vamos a empezar la partida. El truño, ¿eh? Que se oscuro. Venga. ¡Ah, no! No, no. No, otra vez no. No, no, no. Esto es uno y medio, va a quitarlo. O sea. Puede ser esto. Vale. Eh... Aquí no hay mucho que hacer, pero yo... Si acabo el juego No, no, no Me voy aquí Abajo no puedo bajar, pero no tengo llave Sin embargo, he ido hacia la izquierda Ojo, está bien Chumba Chumba, chumba No es otro ratojo, sí, tengo llave ya A ver si veo alguna puerta dorada No No Cuidado, cuidado Bien, bien Esperamos un poco más Ojo que llena lumba Bueno, paso Otra baña, ahí estás Pues claro, ¿qué pasa? Venga, soltad aquí Aquí está el boss, no voy a ir aún Voy a ir antes A ver Por arriba podía ir Ah, no, 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 no Vale Vale Vale, muere Vale, vale, vale Mi corazón, perfecto Me viene perfecto, vamos Y esto que es ¿Y esto qué es? Flush ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de Flush? ¿Qué he hecho? No, no he tirado No sé qué he hecho, eh Con el Flush No tengo ni idea Vamos a ir ya a la puerta de abajo Donde había Una puerta Un llano Vale, bueno Muy bien Tengo 20 monedas, eh Cuidado No quiero nada Vámonos Allá al boss Ya vamos directos al boss Porque esto se toma De menos Lo he desactivado Bueno, sí Venga Bueno, esto es fácil Bueno, esto es fácil No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Es que Tiene un reventado Te pesa Y aquí Esto es fácil Aquí ¿Eh? Ahorita no No No. 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 Siguiente mapa. Vamos allá. A ver. Hay muchísimos poderes. Ahora que tengo esto. Lo que tiene. Lo puedes saber lo mejor, ¿no? Los bonus. El staff. Tengo eso. No sé qué demonios es. Venga, voy hacia abajo. No podré llegar así, ¿no? A ver si voy a ir por aquí abajo, ¿no? A ver si voy a ir por aquí abajo, ¿no? Esta es incluso la más allá. A ver esto aquí, ¿no? Uff, más daño. Cierta, ¿no? Pero... Tengo aún más, ¿no? Aquí... Tiene que durar. Pues nada, nada, ¿eh? Nada interesante. Vámonos entonces a la sala de alivinado. Aquí. No tengo llaves. Vale. Ahí hay la llave, ¿eh? Si tengo la llave... A abrir esa parte que solamente ven... O sea, los instrumentos antes. Ojo. Madre mía. Que persigue la bomba. En la sala de alivinado. Esa es la llave. No hay, no hay. Vamos a ver. Vale. Tenemos los seanes. ¡No! Uff. No me la voy, ¿eh? Aquí no hay ningún mapa extra. No. Vamos primero a la sala esa donde había... Costa dorada. Donde podré... Pero alguna cosa interesante. Lo que... Lo que... A ver. ¿Esto qué es? Vale. Bueno. Seguro que está bien. Seguro que está bien. No sé qué hacer, ¿eh? Tengo una idea. Eh, pero tiene una herida. ¿Qué haces, amigo? No haces nada. Un momento. Es un compañero, pero creo que no tenemos nada. Vale. Estamos aquí otra vez. No, no tenemos nada. Mapa de bombas... No. Esto tampoco... No. No me interesa nada. Vámonos. Vamos ya directos al boss. A ver qué boss aleatorio nos hace. Bueno, este... Es algo complicado, ¿eh? No. 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 ¿Esto qué demonios es? ¿Qué le ha pasado, tío? Es un puto zombi. Sí. Venga. Siguiente mapa. Vamos por el mapa 3. Nos faltan dos más. Vamos allá. верal. Mira. No es así. Venga. Sí. Como no. ¡Ah, claro! No. No, no, no. No, no, no. No es así. No, no, no. No es así. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Vale, ¿y ahora? ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Qué es lo que hará eso? Vale, ¿cómo está? Pues voy a abrir la mapa esto. Vamos a ver. Bueno, ¿hay que parar? Vale. Y no hay aire. Perfecto. Ah, aquí no había nada, es verdad. Vamos hacia abajo. Vale, ya está. Ya está, ya está. Qué huesos. Vale, aquí ya. Aquí ahora algo chulido, ¿eh? ¿Entro ya o espero lo siguiente? Bueno, déjate. No, 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 no. Tengo ya de ahí. Poco a poco, no te pinches. Venga, va. Y aquí abajo. No, no, no. No, 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 no. Es que pegaré más fuerte, ¿qué pasa? A ver. No tengo ni idea, ¿eh? ¿Qué hace eso? Venga, vamos. ¿Qué chulo? Ah, se me tiran. Tengo como... Como pasaderas, ¿no? No sé qué es eso. No, no sé qué es eso. Pero no es el lado. Venga, va a ver el lado. Vamos a ver el lado. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Voy a meter esto. Aquí estamos. Muy bien. Un poco más. Perfecto. El corazón. Tengo muchas llaves que voy a hacer, no sé. Hay cosas que no encuentran ahí dentro, ¿eh? No, 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 no. Lo permito que... Bien, guardamos aquí monedas. Tenemos un montón, ¿eh? ¿Alguien sabe cómo demonios cojo esto? No tengo ni idea. Vamos allá. Bueno, muchas cosas así. Estoy encajando en off-bail y ahora después... Tengo que salir un buenísimo. En la derecha, diría otra sala que había algo en la derecha. Vamos a la otra sala, habrá algún día, supongo, no sé. Por arriba. Bueno, es un misterio. Vamos a la derecha, vamos, me da igual. Venga, venga. ¿Pillarías esos de vosotros? Uff, qué monos es esto, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. Si me enchufo más. Bien, esperamos todos. Perfecto, vámonos hacia abajo, vamos a trasarla. Esta pasada es la penúltima, ¿eh? Cada vez será más chungo esto, creo yo. Venga. Vamos a la derecha. No, 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 no. Ojo, ojo, ojo. ¿Y esto? Bien, 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 bien. No, 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 no. Total parada. Para nada. Para nada. Vamos hacia arriba. Eso es lo que sí, vamos hacia. Y eso es lo que vale, ¿eh? Aquí. aquí a la derecha un poco de vida nunca viene mal y aquí se me quedan los huesos los huesos oh, me he dado aquí es un hueso me miro a... para... las gafas a ver qué hacer un hueso un hueso un hueso un agujero un agujero coño, cuánto oro cogelo todo y aquí... ah, no sobre mi mascota ¿no? bogeada ¿cuántas salsas de la otra? madre mía son salsas de puntas son salsas de puntas hostia, mira bien bien otra hostia, ¿esto qué es? eh... vale, pero aquí hago esto a ver qué da hora oh, mira no sé no sé para qué sirve eso y ahora... vale ¿qué pie? ¿esto o esto? esto voy a jugar esto mismo, por ejemplo voy arriba a ver... vaya desastre vale vale vámonos vale, ya está seguimos por aquí aquí hay más bueno, no voy a hacerlo que chulo qué chulo es lo de ahí, ¿qué es esto? vale 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 no hay mucho más de lucha creo que hay un montón de lucha no hay un montón de lucha sí hay un montón de lucha uff uff esta mano se da la hostia a ver esta mano se da la hostia a ver ¿qué hará eso? no, yo quiero esto a ver qué hace esto a ver qué hace esto a ver qué hace esto cogeré el... el corazón que hay por aquí que antes no he podido cogerlo porque estaba de azul tenemos dos razones solo es bastante, bastante poco no sé si más adelante había algo para cogerlo esto es lo que es un misterio, ¿no? si pongo una bomba aquí hostia, mira como que Steam sale 50% descuento caballo con eso nada más y aquí tampoco nada más seguimos, bueno vámonos ya al boss creo que ya es suficiente a ver no no es que palco no es que palco lo siento chup, no sé qué color es chup 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 no 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 chup venga me he chutado ya algo, bueno Venga, vámonos ya Vámonos Así, pesada Última, quizás No lo sé No lo sé Vamos a averiguarlo Vale, vale Como siempre yo empezaría ya directamente por ahí No me das nada Ah, sí, son moscas o... Me parece Mucho daño, eh Esos tomates Sí, sí, pero esto hay que ver cómo la cojo Madre mía, ¿cómo fundes? No Perfecto Fácil, fácil, fácil Voy arriba, por ejemplo No, no Vamos a rechar ahora Dame vida, por favor Coño Coño, ¿y esto qué hace? ¿Se me ayuda? ¿Se me ayuda? Ha rechazado Ha rechazado por los aires Por la cara Vale, vale, vale Y ya está Pues vámonos hacia abajo Sí Uh, pozo secreto Vamos por aquí Misterio, misterio A ver qué me das Dichos Mal asunto, mal asunto Aquí ha venido Aquí ha venido, aquí ha venido He de ir por aquí, por ejemplo No me jodas Coño Madre mía Si así sin avisar Un tampón ¿Y cómo cojo esto? No sé Coño ¿Qué ha pasado ahí? No Te la estás jugando Pues va de mierda No He muerto Vaya Pues nada Aquí hasta aquí El gameplay de hoy Hemos llegado a la penúltima sala Pero insuficiente Así que nada Nos vemos ya en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Suscribiros si no lo estáis Y darle un me gusta Y venga Hasta el próximo vídeo Adiós